Este canal es una zona demasiado cercana a nuestro vecino país y por acá a veces quieren utilizar, implementar fuentes artesanales y todo eso lo destruimos, lo destruimos. El día de hoy ya hemos detectado y vamos a destruirlo inmediatamente. En algunos casos contamos con el apoyo y el trabajo coordinado con la Policía de Frontera también del Ecuador. Y en otros casos, cuando nosotros lo detectamos, tenemos que arruinar inmediatamente y estamos decidiendo. Pero asimismo, acá lo que queremos es evitar el ingreso de ciudadanos extranjeros. Sensitosa desde Tumbes, efectivamente, personal de la Policía Nacional del Perú ha reforzado aún más la línea de frontera en el distrito de Aguas Verdes, luego que se cerrara el plazo del día de ayer 10 de noviembre. Otro contingente policial se encuentra en el sector del Puente Europa, que es el que dirige justamente hacia lo que es el centro de la frontera para así tomar el control. El general de la Policía Nacional del Perú, Javier González Novoa, ha manifestado que este trabajo se continúa y en coordinación también con el área de migraciones. Pero estamos, Jesús, con el general de la Policía Nacional del Perú, Javier González Novoa, quien vamos a conversar brevemente respecto a este tema del control que se está realizando en línea de frontera aquí en Tumbes. Ellos están utilizando cuatrimotos, están utilizando vehículos, camionetas y el contingente policial. Hemos podido observar también en las imágenes que ya no hay, por ejemplo, puentes. Todos los puentes, en su mayoría, han sido destruidos en coordinación, en algunos casos, con los hermanos de la Policía Nacional del Ecuador. Esto ha permitido ya que se pueda, pues, controlar la frontera a Jesús. Vamos a conversar con el general de la Policía Nacional del Perú. Vamos a escucharlo. Ya, si pudimos hacerlo. General, cuéntenos lo que se está haciendo el día de hoy, el trabajo aquí para Exitosa Perú. Sí, en primer lugar, continuar con la física de nuestra frontera, con personal policial, y también ahora con el apoyo de nuestras cuatrimotos, que son un total de 20 a 22 cuatrimotos que utilizamos ahora de manera permanente en este canal. Este canal es una zona demasiado cercana a nuestro vecino país, y por acá a veces quieren utilizar, implementar puentes artesanales, y todo eso lo destruimos, lo destruimos. El día de hoy ya hemos detectado y vamos a destruirlo inmediatamente. En algunos casos, contamos con el apoyo y el trabajo coordinado con la Policía de Frontera también del Ecuador. Y en otros casos, cuando nosotros lo detectamos, tenemos que observar inmediatamente y estamos decidiendo. Pero asimismo, acá lo que queremos es evitar el ingreso de ciudadanos extranjeros. Si lo encontramos acá en esta zona de frontera, tienen que salir por esta misma zona del puente internacional, por cuanto han ingresado a este lugar, por la zona fronteriza. Ahora, nos encontramos aquí en el distrito de Aguas Verdes específicamente, pero ¿cómo está el control en lo que es el centro de detención de fronteros, el refuerzo policial? Claro, en este BAP nosotros tenemos también dos camionetas que ahí también visualizan, y es que algunos de ellos, sobre todo por el puente de Europa, que es paralelo, quieren ingresar. Ahí tenemos un estacionamiento táctico y estamos perdiendo este posible pase ilegal hacia nuestro país. Pero sin embargo, ahorita también se va en el eje Vial de Cerimero, ya es una zona, una ley, donde pueden haber sorteado el eje Vial, pueden haber sorteado también acá la zona fronteriza de Aguas Verdes. Ahí nosotros estamos interviniendo. Y ahorita tengo un reporte de que no hay ningún vehículo que traslade a un migrante. Y gracias a estas acciones. Entonces, inclusive queríamos trasladarnos hacia más de la frontera, pero no era necesario porque acá ya tenemos un disloque. Ahora, no sé Jesús si tengas alguna pregunta en estudio respecto a este tema. Sí, mi pregunta es una muy particular. ¿Cuáles son las órdenes que ha recibido la policía para el proceso de expulsión? O sea, ¿qué es lo que se les pide y cómo es que los van a terminar sacando? ¿Se les va a llevar a una zona especial? Si tienen, por ejemplo, una zona especial para llevar a un número importante de personas en los próximos días. Sí, sí, le confio claramente. Mire, nosotros continuamos con el procedimiento establecido. Y es en la ciudad, y es en la ciudad que se encuentra migrante de manera irregular. Nosotros tenemos que verificar el procedimiento con el Departamento de Seguridad del Estado. Ahí hacemos una verificación total de la identidad y procedemos con el informe correspondiente. En algunos lugares, en algunos momentos, inclusive podríamos hasta detectar alguna vinculación a ilícitos. Entonces, ahí actuamos y procedemos como corresponde, de acuerdo a nuestra ley penal. Pero si es administrativamente, hacemos nosotros el informe de la situación irregular, migratoria irregular, y lo ponemos a disposición de migración. Necesitamos coordinar con migraciones también de tumbes y para ver ya lo que vendría después, a lo que ya sería una expulsión. Hay dos situaciones. Una es la orden de salida y otra es la expulsión. En todo caso, cuando corresponde expulsión y es una manera coercitiva, y tendrían que salir del país inmediatamente. Cuando es una situación de salida, entonces ahí ya la migración la notifica. Hasta el momento continuamos con ese procedimiento. Vamos a ver, en la medida que va transcurriendo ya los días, vamos a ver más allá, de acuerdo a lo que tengamos, cómo tendría que hacerse ya definitivamente la expulsión. Pero eso estamos viéndolo todavía ya de manera... No entiendo. Entonces, a ver, el tema de la expulsión creo que es importante que nos quede claro. Esto tiene que ver con la comisión de actos ilícitos, y eso se hace por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, ¿ustedes todavía no saben cómo actuar ante una situación de expulsión? No, no, no. Con forma de expulsión, nosotros acá, después de una situación de actos ilícitos, inclusive han salido las personas por acá, por ejemplo, Policía Nacional. Eso sí es un procedimiento regulado. No es que no lo supamos, sí lo supamos. Lo que hay que ver es más adelante la situación que estamos coordinando con migraciones para ver todos aquellos migrantes irregulares. Su salida, ¿no? Para que sea de manera efectiva la salida. Una consulta, ¿y cuántos extranjeros hay en Tumbes? ¿Tienen ustedes un cálculo? Bueno, ya a medida que... Si hablamos de hace varios meses, no tenemos una estadística establecida, pero sí tenemos una cantidad considerable de extranjeros, ¿no? Claro, pero... Pero no tengo el número exacto, ¿no? Ya, pero se entiende... Yo creo que en Tumbes se podría no estar acá en Tumbes, pero esto ya data por años anteriores, ¿no? Claro, pero... De 2018. Pero se entiende que ese grueso de extranjeros que han entrado al país lo han hecho de manera ilegal. Es decir, digamos, pongamos un ejemplo. Si tenemos 50.000 personas, esas 50.000, 35.000 están de forma irregular, ustedes van a tener que sacarlos o ponerlos a disposición de migraciones para que ellos vean su proceso. La otra pregunta... Completamente correcto. Tendríamos que ya cruzar información con migraciones, porque esto también va a ser... Nosotros vamos a continuar con los operativos. Entonces, ahí vamos a establecer, ¿no? Ahí mi pregunta, ahí mi pregunta. Ustedes van a hacer una serie de operativos, ¿no es cierto? Entonces, en cada operativo es posible que tengan un número importante de personas que no tengan la condición legal para permanecer en el país. Esas personas, ¿a dónde van a ser llevadas? ¿Tienen ustedes algún lugar, algún estado, donde se les pueda brindar algún tipo de apoyo mientras su proceso de expulsión o de salida obligatoria del país se desarrolla? Porque la impulsión entiendo que es inmediata, ok, ahí estamos claros. Pero, por ejemplo, el proceso esto de... La salida, ¿no? La salida no salida. La salida no obligatoria, ¿cuánto demora, no? Y ustedes, lo que va a pasar es que estas personas van a estar en calidad detenidas, ¿no? Hasta que hubiera ese proceso, ¿o no? Bueno, mire, nosotros acá, ustedes sí, el apoyo, ¿no? Acá hay organizaciones, ONG, que funcionan en nuestro país, estamos en coordinaciones con ellos y sí, hay ese apoyo, ¿no? Hay varias, hay más de una, hay hasta cuatro ONG que están funcionando acá. Le pregunto esto porque en el caso de los Estados Unidos, cuando hay estos problemas migratorios, la policía de migraciones tiene locales especiales donde llevan a las personas que han ingresado de forma ilegal a su territorio y ahí permanecen mientras dura el trámite de disposición y puesta a disposición de estas personas a su gobierno. ¿Eso existe en la zona de frontera en Tumbes? Yo le digo porque han pasado seis meses, ¿no? Para que eso también se pueda adecuar, ¿o no se ha hecho? Mire, no, no tenemos ese tipo de establecimientos en Tumbes. Bueno, no creo que tampoco tengamos en otro lado de las fronteras, pero lo que tenemos, como le decía, el apoyo, sí, ¿no? Por ejemplo, es la ONG que hay que existir. Y en todo caso tenemos que seguir coordinando para ver cómo vamos a afinar ciertos detalles, ¿no? Que son importantes dentro del procedimiento administrativo. No, pero es un detalle mínimo, ¿no? Importante, o sea, primarioso, además de haberlo hecho con anticipación porque esas personas, una vez que son identificadas por la policía, ¿no es cierto?, en calidad de ilegales, van a permanecer en calidad de detenidos. Eso es claro, ¿no? Pero no los van a liberar, o sea, no los van a soltar, sino para qué están haciendo operativos. Bueno, así es. Nosotros tenemos, como le digo, el procedimiento es nuestro, si están migrantes y regular, ponerlos a disposición de migraciones. Migraciones es la entidad ya que establece finalmente la situación de ellos. Sí, pero yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero a mí no me queda claro qué va a ser migraciones. ¿Dónde va a poner migraciones a tanta gente que va a ser procesada, obligada a salir del país o expulsada? A eso quiero llegar. ¿Y quién les va a dar el apoyo de seguridad a migraciones? Claro, pero nosotros estamos con la dirección de migraciones ya que ver lo que usted está señalando, ¿no? Establecer finalmente cómo vamos a actuar ya para que se ejecute, ¿no? Como dice de manera efectiva lo que establece la... Eso a mí me preocupa, porque fíjense que quienes han hecho el trámite para regularizar su situación son casi 200.000 personas, o sea, y acá se estima que han entrado al país 1.200.000... No, casi 2 millones de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos. O sea, ¿cómo te sacas a esa gente, no? Que está de manera ilegal. O sea, ¿cómo va a ser la policía? ¿Cómo va a ser migraciones? ¿Cómo lo vas a trasladar? Hay un grupo del sector interior que en su oportunidad te darán a conocer, ¿no? Ahora, ahora... Pero sí hay, escúchame, sí hay una situación que se está analizando y no solamente eso, se está ya trabajando al respecto. Y yo le pregunto una cosa. Pero sí hay una situación que se está trabajando para ver y ver la situación de la salida de ellos. Ya, ¿y hacia dónde tendrían que salir? O sea, si nos expulsamos del Perú, en el caso de Tumbes, tendrían que irse al Ecuador. Mire, acá lo que estamos haciendo en esa zona de frontera, cuando nosotros impedimos este ingreso por el mismo Ecuador, porque estamos viendo que ingresan por esta zona. Más allá, cuando ya se trate de una situación masiva, ya es una coordinación, pues, en donde se va a establecerse ya un corredor, ¿no? Eso todavía, como le digo, no le podría dar ese alcance, pero sí está dentro de lo que se está coordinando y está estableciendo ya el Ministerio del Interior, ¿no? Y la Policía Nacional también existe en mesa de trabajo y están viendo esto al respecto. Han pasado seis meses. Bueno, eso no es su culpa. Muchas gracias, más bien, por responder mis preguntas, que creo que son necesarias para saber en qué están ustedes en la zona de frontera. Pero yo estoy advirtiendo vacíos, bastante serios, respecto al tema del proceso este que se va a dar con la expulsión y con el proceso este de retiro obligatorio. Más bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. El tema ya de ver el trámite final ya es una situación a nivel nacional. Sí, ¿no? Y además esto es una política de gobierno. Tendríamos que estar escuchando al Ministro del Interior, al de Defensa y al Canciller para saber qué han hecho hasta este momento. Muy amable. Un fuerte abrazo para usted y para Carlos Esteves. Gracias. Gracias a Carlos Esteves, también desde Tumbes, donde hay, sí, en efecto, estricto control policial.